Ya que varias personas me lo pidieron, hoy les mostraré cómo le pongo los cordones a mis tizi. Una vez tengan el cordón o agujeta hacia afuera, la meteremos cruzada igual hacia afuera para que se vea fachera. Aquí les dejo el ejemplo. Eso sí, no las dejen tan apretadas, dejenlas flojitas porque les da más flow. Al terminar, nos sobrarán dos agujeros, los cuales ocuparemos para el nudo ya que evitara que se nos salga el ladrillo del pie. Y el último para que tenga el cordón hacia afuera lo que le dará estilo. Los cordones los meteremos por dentro para que no se vean ni tampoco el nudo. El nudo yo lo hago así para que sobre cordón y pueda meterlos en el último orificio. Es mejor que.